Mi trabajo, no mis tatuajes Somos tan capaces como los vestidos de traje Tanto odio acumulado están pensando a afectarme Miren a mi mente recuerdos de los que no quiero acordarme Me gustan las charlas inteligentes con gente interesante Mujeres con menos pecas, pero más pesantes De canciones y canciones son fragmentos de mi vida Son victorias, pensamientos, mentiras de cada día Disculpenme si desvarían, diablo Unas son de amor, unas de odio y otras de peores porquerías Tanto como quieran Tanto como quieran, man Dice Llegó la supremacía, underground Super en cis que les enseñarán Ya verán, me ven y se van pa' atrás Perros dónde están, perras vienen y van Juntos se acercan y pom, 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 pom No me siento más ni menos que nadie Fácilmente me los llevo a todos pa'l baile Rimas del estudio y pa' la calle Las falsas sonrisas a mí no me salen Es J Tanto como quieran, man 2-0-18 La verdad es que el pan está cosqueroso En verdad, tras el gancarillo es menos de peces gordos Mientras volvaba, por el ser tan observado A la vista un par de filtros encontraban susurrando Así que puse y se venga acompañado de un rayo Mandándome historias en su alrededor Qué está pasando, refiriéndose un fallo Ha ocurrido con los años de un laboratorio Encontrado por el que tenemos una máquina Era lo que estaban creando Un de nervios llamados Llenas y pinzas con unas manos Danza en esta selva Reviso con cruzón de lamas De pocas de leones y monos Danza en esta selva Buscando un regreso de notas Y cantarías llenas Tiene solo su danza En esta selva Reviso con cruzón de lamas De pocas de leones y monos Danza en esta selva